Música Arrancamos con una nueva etapa del torneo, primer partido en el que se definen cupos para diferentes competencias internacionales Los dos terceros de cada grupo se enfrentan por el quinto puesto y es el estadio centenario el que presencia el partido entre Chile vs Venezuela Un partido de ida y vuelta, en el primer tiempo nos llegaron goles y se van al descanso con una amarilla cada equipo En el segundo tiempo Chile recibe dos amarillas más y Venezuela una Al minuto 20 del segundo tiempo la chilena Daniela Zamora le da la ventaja a Chile Y al minuto 90 más 2 Deina Castellanos empata el partido y manda el partido a la tanda de penales Arranca cobrando Chile y Francisca Lara convierte Deina es la primera que cobra por la vinotinto pero manda el balón por arriba del travesaño Karen Ayara convierte el segundo de Chile, Christine le tapa el segundo tiro a Moreno de Venezuela Daniela Zamora anota el tercero de la roja, Oriana Altuve es la encargada de convertir el primero de la vinotinto Nailuisa le ataja el cobro a Rosario Balmaceda y Azura anota por Venezuela Y Carla Guerrero es la encargada de convertir y darle la victoria a Chile Las chilenas terminaron quintas de la Copa América Femenina 2022 ¿Y qué representaba quedar quintas? Pues aseguraba la participación en los Juegos Panamericanos de 2023 Y el último cupo de repechaje para el Mundial de Nueva Zelanda 2023 Pero al ser Chile la anfitriona de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Le ceden el puesto y el cupo a Venezuela para los Juegos Panamericanos del próximo año Felicitaciones a Venezuela por su participación y esperamos que cada jugadora Y que el fútbol venezolano y el fútbol femenino en general siga creciendo Y nuestros jugadores cada día tengan más apoyo y más recursos para poder mejorar